Continuo aprendí Para que nunca me des por vencido Aunque a veces perdido Hay que luchar y vencer Sabes que yo Seguiré siempre firme tus pasos Nunca olvido tus abrazos Y tus consejos también Padre, eres mía Mi estrella y mi norte Y a tu lado Soy guerrero, soy más fuerte Soy tu reflejo Quiero en mi compañero Madre, te agradezco Por todo lo que me haces Lejos de ti Me muero de nostalgia Pero estás conmigo Siempre en mi corazón Contigo aprendí Sé que la vida no siempre te sonríe Pero cuando crees en ti Todo sale bien al final Sabes que yo Siempre seguiré tu camino Y cuando seas viejito Cuenta conmigo papá Padre, eres mía Mi estrella y mi norte Y a tu lado Soy guerrero, soy más fuerte Soy tu reflejo Mi héroe y mi compañero Mi héroe y mi compañero Padre, te agradezco Por todo lo que me haces Lejos de ti Lejos de ti Me muero de nostalgia Pero estás conmigo Siempre en mi corazón Padre, eres mía Mi estrella y mi norte Y a tu lado Soy guerrero, soy más fuerte Soy tu reflejo Mi héroe y mi compañero Padre, te agradezco Por todo lo que me haces Lejos de ti Me muero de nostalgia Pero estás conmigo Siempre en mi corazón Mi corazón Te agradezco Lejos de ti Gracias.